Bueno, es importante que la Procuraduría General del Estado, a través de la Escuela de Abogados, participe de eventos académicos, incluso con los nuevos bachilleros, porque la guía vocacional en ellos los va a conducir a una profesionalización adecuada. Promover la capacidad técnica y jurídica o en diferentes ciencias es importante, para que a partir del bachillerato puedan tener una conciencia clara de cuál la necesidad del Estado a través de sus profesionales. Por eso es importante que estemos acá. Gracias.